buenos días pequeñucos domingo por la mañana de directo muy buenas chicos ahí entrando todos muy buenas hola hoy vamos a hacer una receta muy sencilla pero una receta muy sencilla gobernada por un chef con tres estrellas michelin que no es nada hola a todos vamos a esperar un poquito a que vayáis entrando buenos días de domingo hola periquín ahí vais entrando todos bien es una receta facilita va a parecer igual por los por el nombre y demás no nos parecía tanto pero es es un guiso es un guiso facilito que podéis hacer todos en casa además como siempre os vamos a dar alternativas venga ahí está jesús vamos a acceder a jesús hola masito champion hola helen qué tal pilopi cómo estamos hola jesús bueno qué tal muy bien bueno buenos días buenos mediodías ya casi buenos mediodías hace un día espectacular aquí en cantabria tenemos un sol es uno de estos días de de sur maravilloso sí sí eso sí viento hace viento viento de sur que nos vuelve un poco majaras a los cántabros oye estás como te has puesto como de domingo así como guapete o que claro joval esto aquí la ocasión no es para menos aquí para estar con con súper pilopi y todos los pequeñucos que han querido sumarse hoy a este este compartir de cocina mira que bien se ve la cuchara aquí tremenda qué tal te ha ido toda la semana voluntad estaba haciendo toda la semana bueno llevas yo creo que un par de semanas haciendo directos no sí llevamos ya llevamos empezamos llevamos seis o así empezamos con rice paella continuamos con carlos latre con luz valde nebro ayer estuvo carmen que tiene un blog de cocina tía lía me parece que creo que no me acuerdo el nombre exactamente que tiene un tiene un blog de de recetas espectacular con unas fotos muy chulas la semana que viene el martes vamos a hacer con alice wonder que es una es una cantante una chica fantástica una chica muy jovencita así podría ser mi hija bueno si no yo tengo una hija de su edad o sea que podría serlo perfectamente y después que tenemos el jueves a carmen chaparro también que es presentadora de televisión bueno hacía una energía brutal y que también me va a poner a cocinar bueno así entretenemos a la gente que al final es lo que lo que podemos hacer el pilopi a la gente que está ahí concentrada o sea confinada y mejor pues que proporcionales este rato de entretenimiento y aprendizaje claro que pasen una hora con nosotros y además aprendan algo que oye al menos que aprovechen el tiempo totalmente a mí me están diciendo que están aprendiendo muchísimo con los directos así que eso oye genial entonces nuestra nuestra misión está está cumplida está bien está cumplida oye pues bueno yo creo yo creo que todo el mundo te va a conocer pero por si acaso coméntanos quién eres cuáles son tus redes sociales dónde te pueden ver pues todo esto no hazme un pequeño resumen para los pequeñucos bueno queridos pequeñucos y pequeñucas jesús sánchez el restaurante de cenador de amos estamos en villaverde de pontones en cantabria villaverde de pontones sé que el pueblo tiene muy mala rima pero es así eso no lo podemos cambiar lo dices porque rima con corazones claro claro esa es buena mira y tenemos un restaurante el cenador de amos que se llama cenador de amos podéis seguir en las redes sociales en en arroba guión bajo jesús sánchez o en cenador de amos en twitter en instagram y bueno y aquí estamos hoy amigo aquí de de este monstruo que es piropi nos conectamos hace pues hace año y medio así a raíz de un de un evento que organizamos en santander bajo la foodie revolución en santander foodie nos conectamos piropi participó y un evento muy chulo claro claro y que repetiremos repetiremos este año no tengáis nos que para menor duda santander foodie volverá y volverá con más fuerza genial hay ganas hay ganas y vale que nos vas a hacer hoy que vas a enseñar bueno pues mira os voy a la receta es unas patatas con cachón y un toque de canela cachón que es el cachón el cachón es lo que en cantabria conocemos a la jibia la sepia o sea en el mediterráneo pues se le llama sepia no y yo lo tengo aquí ya listo y limpio ya sabéis es sabe lo que es una jibia no entonces aquí lo que hemos quitado son las las patas la cabeza hemos quitado porque yo este cachón lo tenía congelado las patas y la cabeza nosotros cuando recibimos el cachón claro es una cocina de confinamiento yo tenía este preparado congelado recibimos el cachón lo limpiamos con las patas la cabeza hacemos un caldo porque ese caldo es es buenísimo ese caldo es una es una barbaridad es es súper maravilloso hacemos ese caldo con las patas y luego lo utilizamos para para cocer las patatas entonces para esa y sabor efectivamente para esas patatas con cachón pues tenemos el cachón tenemos cebollas porque vamos a hacer una una versión aquí en cantabria se hace mucho la marmita de bonito en san vicente la barquera una localidad preciosa de cantabria le llaman zorropodún en santoña le llaman marmite sí y hay siempre hay pues hay gente que dice no es que lleva lleva tomate no lleva tomate pimientos y tal bueno al final es un guiso marinero que los marineros pues le echaban lo que tenían lo que tenía en santoña ya te digo yo que yo soy de santoña no lleva tomate efectivamente lleva cebolla única y exclusivamente y un poquito de vino blanco eso es también lo tengo preparado y entonces lo que hacen con la cebolla es pocharla muchísimo 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 entonces si te parece vamos a empezar por ahí porque claro estamos aquí hablando hablando y aquí hay que aquí hay que guisar porque si no se nos echa el tiempo encima vamos ahí ya con la cebolla yo la cebolla que tengo es roja bueno nos va a venir bien le va a dar también ese color y es muy importante yo que además yo estaba de jurado en santoña en concursos de marmite y y la verdad que es como dice como dice pilope siempre te encuentras alguna algún cocinillas o alguna cuadrilla de santoña que hace marmite y que le echan pimiento y que le echan pero digamos que el el auténtico por así decirlo el fetén no lleva nada de pimiento ni ni nada de tomate solamente espero que esté de acuerdo conmigo lleva la cebolla pero muy 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 pochada casi casi rostizada casi eso es al borde de estar demasiado tostada eso es por eso tenemos que empezar con primero con la cebolla vamos a ir pelándola picándola oye una cosa puede ser las cebollas rojas son un poco más dulces no puede ser que eso le venga bien al cachón yo creo que le va a venir bien y sobre todo por el color le va a dar un color más interesante al caldo porque la cebolla en roja al al quemarse también también coge más color al tostarse no que más y más color eso se le va a venir bien al caldo le estoy haciendo esto porque todo estás esto que muchas veces tiramos de la cebolla esto bien lavado tenemos que guardarlo para un caldo si nosotros hacemos un fumé de pescado un caldo y tal todo esto es cebolla lo tiramos pero no vale para picar porque queda más durita pero para hacer un caldo fenomenal así que lo guardamos pregúntan si puede ser cebolla blanca claro la que tengáis a mano esto es una cosa de esto es una cosa de confinamiento de que yo tenía más me quedaba cebolla roja y no me ha quedado no me ha quedado cebolla blanca entonces esto es una cosa de del confinamiento y el gel listo de lavar unas manos que está muy bien la costumbre entonces vamos allí voy a poner aceite aquí si te parece en la olla tú me decías que tú utilizas picual porque te gusta más el sabor sí yo soy de yo soy de picual para la bequina me gusta para hay muchas más más variedades de hay muchas más variedades de aceite pero por ejemplo la bequina me gusta para pescados por ejemplo para aún si tengo que hacer una si tengo que hacer una salsa de pescado pues igual igual me gusta más usar la bequina pero el picual para para los guisos incluso para freír me encanta o sea es un es un aceite que me encanta hay que reconocer que yo me he criado tomando aceite picual o sea el aceite que es y qué diferencia hay entre el picual y la bequina bueno son diferencias son son igual se recoge antes no es aceituna que se recoge antes son una son variedades totalmente distintas más yo me decantaría más por las por las las variedades organolécticas quiero decir la la bequina así que es más productiva también la el olivar de albequino es más más productivo que el picual pero sobre todo las características organolécticas el el picual tiene los toques picantes te sabe a tomatera amargo muchas veces después de producir cuando tomas cuando tomas un picual muy bueno muy potente te carraspea la boca te amarga pica y es mágico eso de olor de aceite y que te huela a tomate a tomatera es mágico totalmente es una pasada y luego la bequina pues es más es más suave es más más sabores vacios si quieres más son toques totalmente totalmente diferentes y luego hay muchas más variedades mira tenemos también un foodie tremendo que es que es hueco iván el cantante hueco que tiene de extremadura que tiene allí él hace aceite produce aceite una variedad es la manzanilla manzanilla cacereña también súper interesante luego tenemos otras variedades como en navarra por ejemplo a roniz mira nosotros para yo la en la variedad a roniz la veo muy muy me parece que marida muy bien con la con la anchoa porque así como el picual ya hace me da unas unas características muy que están muy presentes a la anchoa esta variedad de de a roniz a mí me gusta y yo es la que uso por ejemplo para para la anchoa cuando sacamos ya la anchoa del aceite en la que le hemos conservado y la ponemos un poquito de aceite pues yo le pongo está esta esta variedad de de a roniz no tenemos debemos tener un productor de sí un productor de aceite sí green gold life company sí que nos dice que nos cuenta a ver que te invitan a probar el supicual ah pues que nos mande oye que nos mande nosotros con el busón claro claro tú conéctate a la cuenta de jesús sánchez y ahí estamos en contacto yo todos los años la verdad es que recibimos un montón de aceite de un montón de un montón de productores la propia el propio consejo regulador de la denominación de origen jaén nos manda una una selección de aceites de marcas muy muy importante y a mí me encanta yo estuve hace poco en jaén me viste estuve ahí cocinando con con un chef muy simpático y muy agradable que que al final después justo después del concurso le dieron la primera estrella michelin en tamajuana sí sí le conozco hombre claro claro muy simpático además está además hablado de pedrito el de jaén está en el mismo muy cerquita el uno de otro sí 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 y lo pasamos muy bien la verdad es que lo pasé muy bien bueno veréis que he echado muchísima cebolla he hecho dos cebollas en la receta os he puesto os he puesto una y media pero aquí he echado dos bueno de momento lo vamos a dejar no vamos a dejar así sí que es cierto que ahora vamos a ver la cebolla ahora se va a ver pues que hay mucha oye que morro tú te has preparado ahí tú estás ahí al riqui riqui con el que es eso no es un bio frutas es un zumo bio frutas no sé yo sí sí mira a ver luego me vas a dar tu envidia con la cerveza seguro hombre he echado muchísima cebolla prefiero quitar no pasa nada así a mí me gusta con mucha cebolla eh sí sí aquí en el en la en el marmite este en santoño el éxito es la la cebollida y que esté bien 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 postrada vale está entrando hay gente señor chapi es un amiguete hay un montón de gente que está entrando y te está saludando te preguntan que para cuánto te va a salir de esta ración bueno pues es que en casa somos cuatro lo has hecho para cuatro claro yo lo tengo calculado para que para que se haga la la ración para para cuatro personas no es importante para los que están entrando ahora perdona para los que están entrando ahora que sepáis que estamos cocinando patatas con cachón que es el pues como le llamamos por aquí a la sepia no a la a la sepia o cómo se llama también a la jibia la jibia sepia sí sí en el mediterráneo a la sepia y aquí vamos a decir a la gente que no es de aquí de de cantabria hacer un plato tradicional y pico un de picoteo que son las rabas las rabas las rabas ahí bueno yo creo que en cantabria el mundo se divide entre la gente que le gustan las rabas de cachón que tienen las rabas estas con sepia o las rabas de calamar o las rabas de magano las rabas de cachón donde este de este cefalópodo que son más duras más consistentes que más más carlosas las de calamar es el calamar un poquito más grande o de magano que es el calamacito pequeño y tal y cuáles son las más las de peludín son las más blanditas verdad y el peludín normalmente puede ser más al peludín es cuando cuando está más cuando lo compras más congelado es una le llaman más yo creo que es la base de la rabas de peludín estaría estaría más esa es más la de la de calamar no el peludín o la de calamar a mí me gusta la de la de calamar fresco porque además lo dejo con piel y todo porque le da un saborazo que a mí me me parece más más extremo más fuerte más más intensamente a mí me gustan las dos yo las de magano que me llevan magano pequeñito que llevamos aquí eso cortado en tres trocitos y frito y tal y dentro de las de magano las de a mí las rabas de magano y la de calamar lo que más me gustan son las patas a mí también a mí también me tengo barbaridad mira dice cocina con carmen dice que allí se llaman chocos efectivamente sí señor y yo las rabas le pongo mitad harina normal y mitad harina de garbanzo porque me parece que el rebozado queda más tosco y me gusta más es muy buena es muy buena muy buena idea para la fritura hacer esa esa mezcla de esa proporción de esa proporción de harina normal harina harina de trigo y harina de garbanzo nosotros lo solemos hacer a un 30 por ciento es decir un un 70 por ciento de harina harina normal harina floja por ejemplo harina de trigo y un 30 por ciento de harina de garbanzo y luego sí que te da esa esa texturita ese crujiente ese se convierte un poco más en en arenoso y eso a mí me atrae muchísimo totalmente bueno pues esto ya lo tenemos aquí lo voy a tapar un poquito para que vaya ahí cociendo más más suavemente es es importante para la cebolla para pocharla bien importante fuego lento y tiempo dejarla de vez en cuando lo abrimos le damos una vueltita para que veamos que no se quema pero fue lento tiene que estar bien tostada verdad bien tostadita bien que llega a quemarse importante pero si bien tostada bueno vamos con el calamar voy a tomar un poquito de agua porque tanto hablar se me está secando la garbanzo vale chicos si tenéis alguna pregunta algo que algo que no hayáis visto que hayáis llegado tarde y queréis que recordemos pues nada preguntar con libertad hay un producto que se llama trisol dice el antonio arrabal que mezclado con harina y da un crujiente súper si lo dice antonio arrabal que es un gran cocinero que tiene en burgos un espacio que se llama la jamada que cuando en cuanto salgamos vamos a ir allí como como posesos si lo dice antonio arrabal pues hacemos la adelante la ola antonio arrabal apuntar el crisol si es cierto yo llevo tiempo pensando en visitar la jamada no he tenido la oportunidad porque al se me han cruzado las cosas pero le he dicho que cuando nos dejen libres que hay que pasar por allí sí sí pues ya estaba un cocinero con un talento de increíble y un gusto en la cocina y muy buena gente también que es que también es importante el que seamos buena gente porque cocinar bien bueno guay pero lo que mola es que sois muy buena gente todos totalmente por cierto aprovecho antonio me habías dicho que ibas a entrar un poco más tarde pero ya has visto que la cuñete le he metido igual oye luego hablamos de bueno seguimos pilopi vale cuál es el siguiente paso vamos con el vamos con el cachón lo vamos a lo vamos a cortar en trocitos voy a traer la la cámara un poco más para aquí para que se vea bien como como lo cortamos y a la hora de cortar lo vamos a cortar en trozos grandecitos así como una especie de cuadraditos no mira ahí si se ve bien sí se ve estupendamente veis un poco para que veáis el grosor que tiene el cachón veis bien bien gordote tiene carnecita y hay estos trozos y no sé si se oye no sé si oís que están tocando a misa no es no es que ha sido a misa hoy no hoy todavía no no he ido pero yo pensaba que no se podía de momento sólo aceite y cebolla preguntan sí de momento sólo aceite y la cebolla se está pochando a fuego medio pim pam hasta que esté bien tostada bueno le podríamos haber puesto un poquito de ajo también tú le pones ajo cuando hace el marmite o no no eso es cuando el marmite no yo en la receta he puesto abajo y bueno como yo tampoco la he ido dejamos optativo el ajito tampoco la he bueno entonces cuando ya tengamos esto las cantidades las hemos puesto en la receta lo tenéis en mi en mi en mi perfil en el en el último post en las stories y en las stories que jesús ha compartido también eso es y luego bueno el vídeo lo dejaremos colgado también bueno pues aquí lo tenemos vale aquí tenemos ya el cachón estupendo lo guardamos lo guardamos aquí a diferencia de la del marmite de bonito os voy a decir cómo procedería yo y luego me dices me das la razón o no si no procedería yo si si fuera un marmite de bonito o fuera como es este el caso el de las patatas con cachón el mal de cocción de el tiempo de cocción del cachón y de y del bonito es bien y es bien diferente no cabe duda entonces en el caso del marmite bonito que hacemos hacemos todo el fondo igual con la cebolla las patatas mojamos y justo cuando la gente se va a sentar a comer entonces echas el bonito y con el calor prácticamente se prácticamente no se cocina con el calor y te comes el bonito jugoso y recién hecho eso es porque si no se queda seco yo lo que hago es cocino en la base la patata y demás y cuando ya está lo apago he hecho el bonito y con el calor residual sin fuego ni nada ya se va haciendo muy pero aquí el cachón tiene no es igual tiene un punto de cocción tiene que estar cocinando por lo menos entre 20 30 minutos para que luego la carne la carne esté rica entonces cuando ya tengamos cuando ya tengamos bien pocha de la cebolla echaremos entonces el cachón y dejaremos que se que se cocine un poquito con con la cebolla vale vale perfecto y tengo aquí un restaurante que se llama a ver cenador de amos que está haciendo spam que dice que jesús cocina en directo todos los martes es mi mujer ahí que está bien hecho buen spam ese spam del bueno ahí estamos bueno está fenomenal la cebollita va estupenda pues ahora si te parece pilo pilo que vamos a hacer es ir pegando las patatas que las tenemos aquí vale perfecto he salido al huerto y he cogido tenemos el huerto dentro del cenador porque yo lo que tengo que decir a los que nos ven y a los que no nos conocen que nosotros vivimos aquí en villavera de pontones el cenador de amor está el cenador de amor está dentro de una finca y dentro de esa misma finca pues tenemos nuestra casa tenemos nuestro restaurante y nuestra casita no y yo tengo una pequeña huerta y mira yo he cogido esto que me parece que le va a ir genial esto es que parece romero no es romero le llamamos curry y es que las hojas es que huelen como como a curry ya sabemos que sí 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 ya sabemos que el curry es una mezcla de especias no es una especie así pero es que estas hojas tienen como a curry y lo voy a utilizar porque después de guisado después de presentar le voy a poner unas hojitas que yo creo que le van a ir fenomenal eso se puede hacer esquejes porque yo ahora ya sabes que me he mudado y ahora tengo una terraza grande y estoy estoy haciendo aquí mi mini huerto terracil y igual voy y te robo un esqueje sí 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 totalmente pero esto además se encuentra fácilmente sí 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 en los proveedores de floristería y tal lo encuentras lo encuentras fácilmente sin problema preguntaré está buenísimo pero vamos lo del esqueje cuenta con ello te lo guardo y tenemos bastante bastante plantado genial yo ahora estoy plantando tomateras tengo ya crecido tomillo romero estoy haciendo unos experimentos aquí con los pequeñucos plantando legumbres también porque veamos todos cómo van creciendo estoy plantando un poco de todo unos aguacates para tener un aguacatero aquí el aguacate será fantástico en Cantabria sí sí pues yo estoy ahí a ver si he plantado dos o tres porque dicen que no no salen siempre todos entonces bueno con que me salga uno vale tú utilizas dime dime utilizas pelador de patatas y yo también en la gente se pega un poco con que pelador cuchillo no sé que si da igual lo que más fácil deseas y al final es una es una herramienta si te sale más fácil con con pelador pues oye el pelador yo tengo que reconocer que siempre en la cocina profesional siempre hemos usado el pelador y aparte tiene una ventaja y es que se aprovecha mucho más la patata con el cuchillo por mucho que quieras siempre siempre desperdicias más y con el pelador pues aprovechas aprovechas mucho más si un pelador mira un pelador como este te hace la facilidad mira casi te hace como de 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 laminadora ¿no? mira esto que estoy haciendo yo estás esto luego lo puedes lo puedes freír o sea te queda como para hacer unas patatas fritas ahí claro 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 tiene también sus sus ventajillas una pregunta técnica preguntan si se puede cambiar la patata por yuca si se puede se puede cambiar la yuca no te dejará la yuca no te no te dejará almidonada la la salsa no se desprende el almidón quizás concentra más el almidón te va a quedar el probablemente más caldoso pero claro que se puede se puede cambiar perfectamente o por hay una raíz muy parecida que utilizan los franceses también que es el salsifi que también podría cambiarse también podría hacerse con salsifi el salsifi es como una patata pero tiene una una forma de espárrago es muy largo es como una patata se comporta es un tuber tucudo igual también se podría cambiar oye Jesús y si y si le cogemos y le echamos un poco de curry a este a este guiso jo espectacular también quedaría bien ¿no? si si curry dices curry de una cucharada o pasta de curry rojo por ejemplo si 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 totalmente sería una una variante una variante estupenda si si una genial para que sepan para que sepan que pueden pueden experimentar un poco y cambiar los ingredientes y demás se puede yo igual que esto se basa en un marmite y que se hace con atún yo creo que se puede hacer con otro tipo de pescados también ¿no? si nosotros lo hacemos bueno esto se podría hacer con con bacalao no cabe duda estaría muy bien con rape con rape con peces para también con rape lo puedes hacer te quedaría estupendo estoy quitándolo un poco con los germinados porque esta patata es patata vieja es estoy quitando un poquito el germinado de la patata ¿vale? si uno ve ¿qué está haciendo ahí? con qué buenos ojos me mira tu mujer ¿eh? que me está recomendando mis vídeos ahí está activa está activa ahí bueno pues ya tenemos las patatitas preparadas y las patatas lo que vamos a hacer es escacharlas o sea triscarlas no escacharlas triscarlas para el guiso vale eso para los que no lo sepáis es tú con el cuchillo haces un corte solo hasta la mitad del tramo para separar el trozo de la patata y cuando lo tienes a mitad giras la mano para que trisque no para cortarlo no quieres un corte limpio sino que quieres un corte pues digamos irregular que hace que luego esa parte se quede pase más fácilmente a la salsa y quede una una salsa más espesa mira que bien tenemos la cebolla ¿lo veis? perfecta madre mía ahí va también le vamos a dar un poquito más para que se tueste un poquitín más porque esto como hemos dicho antes va a ser el toque diferencial de el toque diferencial del plato no es lo mismo que ahora ya a partir de esta cebolla hiciésemos el guiso que dejarla bien que todavía todavía se caramelice más porque cuando una cosa para los que les da un poco de yuyo la cebolla que hay gente que no le gustan los trocitos de cebolla que sepáis que de esta manera tú lo tuestas muchísimo y luego se desintegra totalmente no ves la cebolla cuando acaba el guiso tú no ves absolutamente nada de cebolla así que no os preocupéis porque no os vais a encontrar trocitos al tostarla tanto se va a desintegrar tú cuenta tú dímelo a mí que yo yo tengo en mi casa mi suegra que no que no puede ver la cebolla y muchas veces yo le preparo un guiso de estos y me dice lo primero ¿lleva cebolla? y le digo no lleva cebolla se lo come y se queda tan tranquila ojo te pasa igual que a mí con mi mujer otra cosa son las alergias eso es otra cosa distinta pero aquí de las fobias bueno mira vamos a triscar la patata vale enséñales ahí lo que explicaba antes pilopi es esto y arrancamos y lo rompes eso es damos un cortecito y arrancamos mira enséñala para que veáis que la mitad donde ha hecho el corte limpio se ve totalmente raso pero luego se ve irregular en la otra parte ahí perfecto preguntan si aún no has echado la sepia no todavía no la he hecho nada no ahora la vamos a echar que ahora ya la vamos a echar la vamos a tener por aquí le llaman chascar también a esto también claro eso es un nombre onomatopeico pues ahí le vamos dando lógicamente ya lo puedes hacer más rápido mirad como suena ¿veis como suena? eso es lo que tiene que hacer ese ruido esto que parece una cosa evidente yo sé que habrá mucha gente en este confinamiento que nunca se ha visto en una más gorda que tener que preparar unas patatas guisadas esta es la forma de cortarlo también para las patatas a la riojana como se ha hecho siempre en todas las eso es y no es un detalle no es un detalle liviano no es un detalle que te pueda saltar porque si lo haces directamente si cortas y lo haces totalmente llano el corte lo que pasa es que la salsa no te va a salir con el espesor que debe totalmente bueno pues vamos a voy a echar ahora ya el cachón vale voy a echar el cachón para que en 10 minutitos pues esté ahí bueno voy a ir para que lo veáis esto es importante no hay que perder detalle ya tenemos aquí la cebolla la veis ahí vale así se ve perfecto ahí vale ahí lo echamos Jesús una pregunta de momento ¿no has echado sal o sí? no sal no a mí la sal me gusta echarla al final vale vale a mí me gusta echarla a la cebolla porque me da la sensación de que deshidrata antes y bueno se tuesta mejor ¿puede ser o no? o es cosa mía bueno no creo que contribuya tostado ahí ya me habrá que habrá que mirarla a ver si técnicamente si técnicamente eso está justificado no lo sé pero yo a mí me gusta la sal porque controlas más hombre una cosa es echar un poquito de sal pero el punto de sal lo controlas mejor una vez que todo ha evaporado que ya está más en el momento ya casi de de presentar porque si no te puede fallar ¿no? el punto de sal si te echas ahora sal es posible que luego evapore el agua y se te quede la proporción más vale vamos a subir un poquito el fuego oye esto no te quiero decir nada ¿cómo huele esto? te estás quejado tú de mi sumito que lo estoy tomando pero luego tú me vas a dar una envidia con tu cerveza y con tu cachón y me la vas a devolver por mil qué maravilla ahí oye como me has dicho lo del vino yo también yo también estoy de acuerdo con lo del vino y le vamos a echar una copita un de vino blanco sí además me das una me das una oportunidad magnífica para me salgo un poquito de plano me das una oportunidad magnífica para hacer un poquito de publicidad perfecto pero eso ¿qué es vuestro? claro Jesús Sánchez vino blanco bodegas manzanos vino blanquito espectacular que lo voy a abrir y vamos a echar un le vamos a echar una copita me preguntáis chicos si puedo subir los directos que hemos hecho esta semana a Instagram TV de momento no puedo y os pregunto os digo porque los he guardado todos es posible que haga algo con ellos si no es aquí en YouTube no puedo porque no tengo la cuenta verificada y no me dejan subir más de 10 minutos a Instagram TV he pedido que me la verifiquen ¿vale? cuando lo hagan los subiré mientras tanto pues habrá que esperar ahí estamos pues no sabía yo que tenías que tenías lo propio claro nosotros trabajamos con una bodega de Rioja que es bueno yo soy de origen navarro yo nací en Navarra y aunque llevo aquí en Cantabria pues muchísimos años y y en Azagra que es mi pueblo pues hay una una bodega se llama bodegas manzanos bodega que yo conocía al abuelo al padre con el cual trabajamos siempre con ellos y hace un par de años pues sacamos esta línea de vinos de esta línea esta línea de vinos que tenemos pues un blanco un tinto y un y un vinito rosado y el blanco está especialmente rico es un blanco que tiene que tiene unos meses de barrica y está buenísimo le va a ir fenomenal y vamos a ver qué tal lo pueden comprar si quieren tienes donde comprarlo pues no está no está en el mercado pero lo tienes para el restaurante desde la página web para que para que se pueda comprar igual hay que hablar con con la página esta que creaste tú ¿no? para que lo tengan ahí con locura food con locura seguro que estaría encantado te lo están preguntando por aquí ¿eh? que dónde se podía comprar oye pues de momento no se puede pero igual en el futuro sí ¿no? sí, sí ahí que te estaba oyendo me ha subido el volumen en los auriculares porque te estaba oyendo bajito vale un día un día me tienes que hacer la receta que me encantó de las patatas que tenéis en el centro botín las patatas ¿eran bravas? no, eran con alioli ¿no? sí le decimos que son las bravas del centro botín sí, sí, sí esas estaban tremendas que llevan un poco de rábano laminado y demás totalmente totalmente esas están tremendas me encantan le ponemos un poquito de jalapeño hacemos como un picadillo de cebollita luego le ponemos un poquito de jalapeño están picantonas están muy ricas mira pues esta patata sería estupenda para hacer esto estamos usando en este caso una variedad de patata agria es la patata que aquí la patata aquí en Cantabria donde se produce más variedad agria es más desredible una patata muy muy conocida y para este guiso usamos esta variedad de patata oye pues esto y yo lo tenemos ahí le vamos a dar ya está casi rostizada sí, sí le voy a echar de dos minutitos más le voy a echar la patata y lo vamos a y lo vamos a mojar ¿eh? vale, perfecto lo tengo aquí que he preparado que lo tengo hirviendo un poquito de de caldo de fumé de pescado lo que decíamos antes y esto es muy importante el caldo que nos resulta de hacer de caldo que nos resulta de la limpieza del cachón del calamar es espectacular o sea coger las patas limpiarlas bien todas las las alitas estas que tiene todo hacer un caldo con eso es una cosa brutal ¿con eso puede ser y con las sobras de la cebolla que nos quedaron antes de las efectivamente hombre habrá alguno que le eche un poquito de laurel yo no soy partidario de echar laurel y hay que incluso yo en estos concursos de marmite he visto gente que le echa a laurel aunque yo no sea tan partidario a mí me gusta más no me gusta tanto el toque de laurel pero aquí le vamos a dar un toque de canela ojo de canela un toque de canela es el toque de canela me parece la bomba nunca lo he probado yo ya por eso nunca lo he probado por eso por eso te lo te lo he hecho porque me parece la bomba voy a echar las patatas aquí ¿vale? vale espérate casi llevamos 20 minutos aquí la la cebolla dale que te pego moviéndose ahí y ahora echamos las las patatas y les vamos a dar una una vueltecita también vale le das unas unas vueltas a las patatas para que casi el exterior se empiece como a freír ¿no? con el aceite y la cebolla efectivamente eso es súper importante antes de hacer nada de echar agua lo que sea ese ese semifrito hay por la por el exterior hace que que aumente el sabor muchísimo totalmente este este es el el punto de también los los bueno son si quieres costumbres trucos y tal los arroceros cuando cuando te hacen un arroz y de alguna forma sofríen un poco ese rustido ¿no? del grano de arroz aquí lo hacemos también lo hacemos también con la patata y luego ya pues la tenemos listas para para mojarlas a ver preguntas que me hacen venga vamos allá me hacen dos dos principales me me preguntan si la sepia tiene alguna propiedad o no como curiosidad pues sí efectivamente tiene una propiedad afrodisíaca equiparable a la viagra ahora no sé cuánta sepia te tienes que comer no sé si tienes que comer 10 kilos pero que tiene una propiedad afrodisíaca no lo dudes vale y luego me dicen que si puedes resumir cómo has hecho el caldo desde el principio hasta el final a ver muy bien buena pregunta voy a mojar la voy a mojar esto ya lo tenemos ahí vamos a cubrir bien de las patatitas ahí está oh qué maravilla el caldo es muy sencillo momento caldo fumé de pescado vamos a dar un pequeño repaso a todo esto que es muy interesante porque un segundo antes de que empieces Jesús la cantidad de agua es hasta cubrir las patatas eso es sí os la enseño también las patatas cubiertas eso es ahí lo veis ¿veis? eso es justo hasta cubrir eso es entonces el momento el momento caldo es muy o sea cómo hacer el caldo es muy importante un buen caldo nos hará que sea un éxito nuestro nuestro arroz en algún momento nuestras nuestras patatas guisadas y en el caso concreto este nosotros tenemos que coger la sepia la sepia entera y limpiarla porque nosotros de la sepia solamente vamos a usar aquí el el cuerpo por así decirlo lo que son la parte de las patas las las aletas esas que tienen la sepia no las vamos a utilizar la piel propia de la sepia que como tú bien decías antes en los calamares usas la piel o sea los fríes con la piel porque tiene más sabor esa piel tampoco la vamos a utilizar pero no la vamos a tirar lo que vamos a hacer la piel y todo eso lo vamos a hacer lo vamos a cocer en agua a partir de agua fría ponemos agua fría todas las pieles todo eso bien limpio las patas todo bien limpio le ponemos un poquito de cebolla que usamos las peladuras de la cebolla le podemos poner un poquito de puerro zanahoria un poquito de verdurita todo eso le va a venir bien y eso hacemos un caldo ese caldo lo tendremos que cocer durante 40 minutos aproximadamente si fuese un caldo de pescado esto es importante no haríamos una cocción de 40 haríamos una cocción únicamente de 20-25 minutos en el caso de la sepia haríamos una cocción de 40 porque la sepia le cuesta más cocerse ¿vale? y ese caldo que repito lleva las cabezas de la sepia las patas las aletas la piel ese caldo es el que guardamos para mojar estas patatas y le va a transmitir todo ese sabor vale preguntan si las entrañas de la sepia también no las entrañas lo que es las tripas y todo esto no eso lo limpiamos sí pero la sepia tiene una la sepia tiene unas huevas que son muy interesantes para comerlas también y luego tiene la tinta ojo que la tinta de la sepia es buenísima porque tiene mucha y se guarda muy bien la tinta de la sepia podemos sacarla y ponerla en un vaso en un vaso echamos un puñado de sal ponemos la tinta de la sepia y le volvemos a echar sal y tenemos tinta que vamos que no necesitamos ir a ningún supermercado a comprar tinta congelada esa tinta la tenemos en una conserva que el día que queramos hacer algo con tinta sacamos de ahí y además tinta mucho o sea mancha mucho la tinta de la sepia sí porque ayer ayer por ejemplo estuvimos con con otro chico que estuvo en Masterchef y nos hizo una roca de merluza y era era una tempura que tintó con con tinta de calamar y claro quedaba como aspecto como de roca en la playa tirada y se notaba que ahí estaba negro negro oscuro perfecto luego lo abrías y estaba la merluzita ahí bien jugosa por dentro y quedó muy chula entonces hemos dicho caldo de la sepia 40 minutos 40 minutos cociendo y es importante porque después de esos 40 minutos cociendo esas patas de la sepia que hemos puesto para el caldo y esas aletas de la sepia que hemos puesto para el caldo las podemos sacar las podemos picar y podemos añadirle una mayonesa y tenemos un plato estupendo hacemos un arroz blanco le ponemos estas patas del cocido de la sepia con una mayonesa un poquito de wasabi yo que sé y tienes un plato maravilloso estupendo 100% tú al caldo que estás haciendo o sea que estás explicando cómo se elabora ¿le añades sal o no? no yo la sal nunca mira ahora echaría un poquito de sal ya ahora voy a echar un poquito de sal ya porque luego cuando esto ya esté ya esté cocido lo vamos a probar pero ahora le voy a echar un poquito de sal y luego ya luego ya lo probaremos mira te hacen una pregunta aquí que es un poco random pero creo que lo dicen más por ser demasiado joven mira te dicen ¿crees que la edad es un impedimento para cocinar? yo creo que tiran no a ser demasiado mayor para cocinar sino a ser demasiado joven para empezar creo que tiran por ahí pues que aclare la pregunta yo creo que ninguno de los casos yo además nosotros que nuestro restaurante tiene digamos 27 yo creo que 28 vamos a hacer 28 años de restaurante de cenador de Amos y y ha pasado pues casos de todo desde gente que ha descubierto que ha hecho una carrera de ingeniería ha estado trabajando y tal y de repente pues ha descubierto que lo que le que lo que le gustaba era la que lo que le gustaba era la cocina ¿no? y se han y se han incorporado a este a la cocina para aprender con ganas de aprender y con ganas de de emprender también negocios de hostelería o sea que en ninguno caso es un impedimento nos aclaran que era por lo joven que si que si se es alguna vez demasiado joven para empezar a aprender a cocinar no para nada mira yo soy una una persona de generación espontánea yo con con 14 años ya les dije a mis padres que quería ser cocinero pues sé que eso es eso es difícil ahora porque también y tampoco nos tiene que traumatizar porque también descubrir uno qué es lo que quiere ser cuando cuando se es muy joven es muy es algo muy difícil o sea eso no nos tiene que que agobiar ni traumatizar llega cuando llega a veces llega quién me iba a decir a mí a pilopil informático hace años que iba a dedicarme a la cocina que es lo que me llena y hacer vídeos para enseñar a los demás en internet pues a saber las cosas llegan cuando llegan pero bueno yo lo descubrí muy pronto me fui a la escuela de hostelería de Madrid y luego a partir de la de la escuela de hostelería pues ya empecé a formarme a conocer restaurantes a viajar hasta que hasta que caímos aquí en Cantabria bien caídos no me puedo quejar ni Cantabria tampoco diría yo habrá que preguntarlo a ver bueno mira voy a voy a probar aquí un poquito a ver tremendo me estás dando una envidia además el dulzor que le da la cebolla es una maravilla si mira te preguntan si lo estás cocinando a fuego bajo no oís el chup chup se oye ¿no? si si mira os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar si no tiene que arrebatarse el fuego no tiene que arrebatarse el fuego no tiene que ir si lo veis más o menos fuego medio tirando bajo ¿no? eso es ahora lo mismo yo lo tengo a 11 ahora aquí en la en la inducción ¿de cuántos niveles? de 14 vale o sea está a fuego medio alto eso es un poquito medio alto que no se que no se interrumpa el chup chup ahí y una cosa importante que la gente cuando bueno pues cuando tienen menos conocimientos de cocina tienen dudas sobre esto en concreto ¿tienen que tocar y dar vueltas constantemente o tienen que dejarlo ahí que se haga solo y que repose? no le va a esto no le va a afectar a la patada no le va a afectar nada yo le doy comprobando de vez en cuando porque no se está agarrando que no se pero no dependiendo de la de la cazuela que tengamos esto puede estar perfectamente ahí tranquilo pero si lo estás si lo estás no le vas a no le va a afectar nada el moverlo es una duda que me plantean mucho en mis comentarios que no saben no saben qué hacer como que si no hay nada que hacer no saben si tienen que hacer algo depende de lo que estemos en este caso de las patatas te digo ahora no va a pasar nada luego cuando ya el punto de cocción de la patata ya esté ya más blandito pues hombre si te pasas con la cuchara se van a deshacer y al final vas a vas a presentar un plato de un puré casi en el caso de la legumbre sería más o menos el mismo caso por ejemplo si hay platos críticos por así decirlo como una fabada que la fabada pues a los asturianos les gusta que el caldito quede súper transparente casi como un consome clarificado y las faves enteras y tal lógicamente ahí no hay que moverlo porque moverlo va a ser contraproducente para conseguir ese resultado sin embargo a mí por ejemplo el cocido a montañas me gusta romperlo aposta vamos me gusta como quedan las alubias un poco rotas entonces bueno depende de cada cosa supongo ¿qué hora tenemos? no sé qué hora tenemos porque me pasa una cosa contigo que es que me lo paso tan bien que se me olvida el tiempo nos quedan 15 minutos de directo vale llegamos bien hemos empezado a las 12 son la 1 menos cuarto yo creo que vamos de maravilla yo creo que estamos aprovechando pues para para darles trucos a la gente y comentarles cosas que sin duda van a ser muy interesantes porque es que además tenemos que tener en cuenta Pilopi que hay mucha gente que se ha quedado encerrado con conocimientos mínimos de cocina o sea nada o sea que es que no saben ni fririr un huevo o sea claro hay que darles herramientas para que puedan sobrevivir por eso yo creo que todas las respuestas que podamos dar en ese sentido yo creo que vendrán muy muy bien mira me preguntan me preguntan bueno me afirman que me está yendo bien la dieta la dieta que se me ve esa note pues os diré que no puedo seguirla como debería como me manda el entrenador personal porque bueno no puedo conseguir absolutamente todo lo que necesito necesito muchas más verduras de las que puedo conseguir y demás pero sí que estoy subiéndome a la cinta estoy haciendo deporte aquí en casa y eso pues se nota te encuentras un poco más activo muy bien voy a echar un poquito de vino vale el vino lo he hecho ahora también porque en los últimos momentos también se va a evaporar el alcohol si entonces si no la presencia del alcohol sería sería más importante ahora yo creo es el momento bueno para echar el vino vale yo en el marmite lo hago de otra forma bueno son cosas distintas cuéntame cuéntame sí sí pero yo lo yo lo añado justo frío un poco las patatas con la cebolla y justo antes de añadir el agua he hecho un poco de vino blanco dejo que se evapore y luego ya añado el agua ¿sabes lo que te digo? que es que tenía que haberlo hecho así pero como se me ha olvidado bueno tampoco pasa nada en este caso el orden de los factores no altera del todo el producto yo busco la justificación ¿no? he echado el vino a las patatas y me voy a echar un vino yo que es lo que es lo que se presta es lo que se presta si algo nos está enseñando el virus este es que hay que aprovechar los momentos totalmente mira he ido al al huerto también tengo cebollino me voy a aplicar un poquito cebollino igual le pongo un poquito de cebollino al final y ahora y el toque de canela se lo vamos a poner también ahora ¿eh? al final del todo sí le voy a poner ahora un toquecito de canela es una cucharadita pero que le da un sabor que me ha gustado la idea que me has dicho del curry me ha gustado mucho la idea que me has dado del curry yo lo veo hacer estas patatas con cachón y curry bueno tiene que ser tiene que ser una gozada también he plantado yo cebollino aquí en una maceta a ver cómo me sale se ve maravilla yo tengo aquí bueno para exportar pero sí que sí que echamos de menos pues ahora todo ese todo ese producto fresco yo estoy en Villaverde Pontones tenemos un supermercado aquí al lado y bueno pues trae cosas pero bueno no tiene tanta tanta variedad igual ¿no? pero ese producto fresco y lo que nos viene muy bien también me viene muy bien que me has dicho esto para toda la gente que va al supermercado por favor que nos concienciemos también un poco de consumir de comprar de echar en el carro el producto de temporada el producto de cercanía también porque es una acción muy simple pero que estamos ayudando a nuestro entorno a gente que también nos está nos está pasando mal en este momento ¿no? pues que tiene todos los productos ahí que tenían previstos para vender a la hostelería para y que ahora se les van a quedar en casa claro y además es que muchas veces no hay comparación que tú vas al supermercado y coges y ves unos tomates redondos perfectos con que brillan y ves al lado unos buenos tomates de aquí de Cantabria bien gordotes esos tomates los cortas en rodajas de medio centímetro le echas un poquito de aceite por encima y es es como comer cielo es como comer trocitos de cielo no tiene ninguna comparación los otros los comes y bueno te valen pero no tienen sabor son son distintos son cosas más comerciales que se hacen a gran escala que oye también está bien que todo el mundo tiene que comer pero bueno saber elegir en cada momento e intentar ayudar a los que tienes alrededor yo creo que es un buen paso porque si tú eres fuerte ayudando a los de alrededor y los de tu alrededor son fuertes podéis luego ayudar a gente que está alrededor de estas personas a su vez y al final todos todos nos ayudamos y crecemos totalmente yo me contento con mi zumito mientras tú pruebas eso yo estoy aquí bebiendo zumito qué bien vamos a comer hoy hoy domingo qué patatitas nos vamos a comer ya lo veo yo todavía no sé ni qué voy a comer pero no es yo la comida pero bueno hoy no normalmente sí pero hoy no hoy no me ha dado tiempo cómo estaba el otro día el katsu usando o sea de hecho vamos aquí la familia me dice oye ¿cuándo hacemos otra vez el katsu usando? a mí me encanta y tú ya sabes que a mí me encantan los bocadillos como pieza gastronómica como representación de pieza gastronómica me parece los bocadillos me parece una forma genial de experimentar y de hacer pruebas y de bueno de divertirse totalmente además que aceptan un montón de creatividad de ideas de productos de mezclas cosas que a lo mejor no pondrías en un plato pero que si lo metes en el pan ¿no? y es una es una no te atreverías a poder a mezclar cierto producto con otro en un plato porque lo metes en el pan yo soy fan soy el fan número uno de los bocadillos me encanta me encanta experimentar y inventarme bocadillos Jesús te preguntan ¿en tu restaurante vas cambiando la carta según la temporada o tienes un menú fijo? nosotros cambiamos con la temporada o sea nosotros lo que hacemos antes de abrir la temporada nosotros cerramos a finales de diciembre y en marzo abrimos temporada entonces antes de abrir la temporada en ese periodo de tiempo lo que hacemos es creatividad ahí vamos lanzando las ideas de lo que va a ser la nueva carta etcétera ¿no? y entonces arrancamos la temporada y conforme va avanzando la temporada pues van llegando los productos estacionales y esos productos estacionales son los que vamos adaptando a nuestra propuesta aparte de eso todo eso hay una serie de elaboraciones que digamos son un poco los clásicos lo que la gente ya concibe como propio del cenador y que temporada tras temporada están ahí están presentes ahí ¿no? y entonces así es un poquito como la creatividad la marca de la casa eso es mira estoy viendo ya que las patatas vamos a enseñar una patatita pues tengo un platito por aquí para que veáis un poco cómo está la patata ya la patata no tiene que estar deshecha tiene que estar tersa pero que pero que no te al morder que no tengas fricción ¿no? que mordas y esté blandita esto con un con un tenedor con un tenedor un poco más arriba más arriba ahí más arriba más arriba aquí ahí a ver a ver espera que tenemos aquí aquí ¿se ve mejor? ahí no se ve ¿aquí? más para atrás más hacia ti hacia ti hacia ti hacia ti hacia ti más más ahí ahí bueno ahí se ve ¿no? entonces con un tenedor le damos ¿ves? como se escacha este es el punto madre mía y este es el punto que te da la patata de Valderredim de esta variedad de esta variedad agria que se queda pues bien cocita y por dentro queda pues esa esa ese almidón esa esa velocidad ¿no? está perfecta la tenemos perfecta a ver genial se están enamorando todos de repente el chansi llena de corazones ahí bien entonces ya la tenemos esta esta la volvemos aquí que esta también contribuye a ligar un poquito más la salsa aunque está perfectamente ligada pero contribuye a ligarla un poquito más vale como ya la he probado de sal y ya lo ya lo he visto que está bien pues mira las patatas ya las tengo yo creo que vamos a tener que emplatar porque si no nos cortan a la velocidad del viento venga acuérdate luego de echar una foto para que lo pongamos en redes y que vean el plato hombre claro que lo haremos ahí voy a coger un poquito de cachón para que se vea ahí Dios el humillo que sale de ahí y el el toquecito de canela que se me ha ido ah claro claro la canela le echamos aquí un poquitín y le echamos aquí nada es media cucharadita es un toque nada muy sutil pero el aroma que le va a levantar y que el toque que le va a dar a estas patatas es bueno como os había dicho antes un poquito de de esta hierba que es el la hierba esta de curry si y un poquito de cebollino la canela se añade como habéis visto al final al final nada muy poquito preguntan que sobre el curry si le quieres hacer de curry con esta idea que se nos ha ocurrido antes yo el curry quizás le echaría cuando estoy tostando las patatas y la cebolla juntas sí sí antes de antes de mojar perfectamente lo veis ¿no? ¿se ve bien el plato? no no se ve ¿ah? ¿aquí? ahí se ve ¿ahí se ve el plato? ahí se ve tiene un pintón está bárbaro bueno pues este plato me lo voy a comer me lo voy a comer con mi familia bueno piropi ha sido un placer hemos aprendido un montón contigo lo hemos pasado muy bien y nada muchas gracias es un placer inmenso siempre estar contigo me alegro y un saludo para todos los pequeñucos muchas gracias chicos nos vemos en otro directo que el campeón os acompañe y no olvidéis jugar con la comida venga adiós ir resistir venga